Bien amigos amigos, estamos aquí listos, instalados para compartir una noche en especial con el cumpleaños de nuestro amigo Juan Carlos y toda la familia, todos los amigos reunidos esta noche vamos a cantarles la polka paraguaya y andes estilo y te ve la mitad Ay, co te ven, dereje, co y ve ari mi vida Dereje engo, querida, shindaha imbae ve Me pensame y potente, y quien haga mis ideas Ay, pota resuelvema, reyuda no sendivé Dereje engo, querida, shindaha imbae ve Ay, pota resuelvema, reyuda no sendivé Dereje engo, querida, shindaha imbae ve 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 Daily, shoute y go, se botou imi . Bedare ya ej shields amo Hey, deja, beñan, gende da jalal Yo hanging, lura mis Paya y paigusola, ñay, ñstenderu Amor verdader of yan, yeDA れko Coderamo 아�rapa isa, yevy como ver Mi amor, vete y niña en el corazón Música Quién me coge? Esta ñaña se va a mía y su pego ya me separa Pero donde hace ñaña promete más Oye, un tí de mí, un cobre jamás A ver, algo se ve, se ve, comer, escoger Oye, un querido ñaña con un amor Ope, bares y pisa ñaña y gustó pa' y teñame en molejo Seguimos, seguimos con buena música para hoy Música 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 y tan de mamá y cuel, a ganar o doy otro y té. Ayer no lo mereceinte, se desprecia mora a él. ¡Gracias! 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 El amor, la ley hay hojawe, hei eri este acaeima Ojo vayahohoba, si me hueca tu beaña quebranta, se le llame iré El amor, la ley hay hojawe, hei eri este acaeima quebranta, se le llame iré El amor, la ley hay hojawe, hei eri este acaeima quebranta, se le llame iré El amor, la ley hay hojawe, hei eri este acaeima quebranta, se le llame iré José B, P, D y con N, oye y me llame a G, ose mora y jure es ella acaeima E, jajajajora, bebase con su eros y amase el amor, la ley hojawe Ujaplauso